Por favor no te acabes juego todavía No te acabes que queremos ver Uh Supersonic Nooo 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 Te odio camión te odio Te odio Hey hey Como están gente de Youtube Mr. Mara Que reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Sonic Generations Amigos o bueno Sonic clásico en 3D Amigos así que bueno También está pixeleado porque el Sonic clásico aquí aparece Pero miren están pixeleados los dos Amigos tanto el moderno como el clásico Vamos a verlos amigos y vamos a verlos De cerquita vamos a jugar Miren como se ve amigos Wow Amigos miren nada más Esta animación de correr Se ve realmente impresionante a ver vamos a correr La máxima Amigos se ve excelente Amigos me encanta Me encanta Vamos a ir a Sonic A Sonic A Green Hill Zone Y vamos a empezar aquí amigos Venga Porque ya saben el clásico Green Hill Zone Con el Con el Sonic Pixeleado Que se ve precioso Amigos A ver Vamos a verlo de cerca Aquí está amigos Lo podemos ver de muy cerca amigos Se ve espectacular Miren nada más amigos La boca amigos Que rayos con la boca Que rayos con la boca Se ve muy pero muy bien Se ve muy bien Sobre todo de este ángulo Donde aquí se ven las púas Se ve bastante bastante bien amigos Miren nada más A ver amigos vamos a seguir jugando Cómo me salgo de esto No se me olvidó amigos Cómo salirme de este menú Eh 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 Ahí está Perfecto Muy bien amigos Yo creo que vamos a jugar Eh Un par de escenarios Pero miren nada más Nada más faltaba Que la Que la espinda Fuera Eh Tipo pixeleado Y los enemigos Estaría genial Pero se ve muy muy bien amigos Estoy realmente impresionado Miren esta animación De correr Está Espectacular amigos Y vamos a tener que jugar Seed Escape Y también con Sonic Moderno amigos También con Sonic Moderno Vamos a jugar Yo creo que vamos a jugar Cuatro escenarios Con el clásico Podemos hacernos super Pero todavía no quiero ver Todavía no quiero ver Si se convierte o no Eso lo vamos a ver Eh Más adelante Miren estas pindas Está genial No yo quería subir por ahí Amigos Está hermoso este mod No creo que tenga un super O sea no creo que se haga Super Sonic pixeleado La verdad No lo creo amigos Lo dudo mucho Pero bueno No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Si quieren ver más videos Como estos en el canal Porque tenemos Muchísimos videos Hacemos muchos mods Muchos Vemos muchos mods Más bien Vámonos por aquí Cuidadito acá Podemos bailar amigos Sonic 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 pixeleado Bailando Tararara Au Wow Ok eso no era lo que quería hacer Pero bueno Uy Y amigos Sé que no estoy haciendo un speedrun No lo estoy haciendo Porque quiero Que apreciemos al Sonic clásico Amigos Miren Al Sonic pixeleado Que se ve Genial Se ve Pero super ultra genial Amigos De verdad Me hubiera ido por arriba Me hubiera ido por arriba Amigos Una vida Y vámonos Aunque ya tengo 99 vidas Oye ¿Qué pasó ahí? Estuvo raro Algo Se buggeó Se buggeó la cámara O no sé Que pasó Pero estuvo bien raro Amigos Se buggeó la cámara De una forma muy extraña Ya sé Bueno amigos Al final No No En el otro En el otro mapa Me voy a convertir Me voy a convertir en Me voy a convertir En Super Sonic A ver A ver Porque No Ahí está Amigos No sabía que tenía La habilidad Del escudo eléctrico Entonces no tenía La habilidad De Super Sonic Puede que me la ponga Para la otra ¿Ok? Aquí solo traigo El poder eléctrico Me lo voy a poner Para el otro escenario Me voy a poner El Super Sonic Ahí tenemos El Sonic clásico Con las poses Que podemos Miren Verlo Así Desde el ángulo Que queramos Bueno Pero se voltea Ok Se voltea Le tenemos que poner Pausa Ahí está Perfecto Amigos Miren Está genial Está genial Bueno Vamos a terminar esto Y vamos con el siguiente escenario Y nuestro siguiente escenario Amigos Va a ser City Escape Ahora si tenemos El Ajá Ahora si tenemos Creo que la habilidad De De hacernos Super Sonic Si no me equivoco A ver Personalizar habilidades Super Sonic Aquí Perfecto Muy bien Vámonos A darle en City Escape Clásico Amigos Ahí está Muy bien Amigos Miren nada más Tenemos el Sonic Clásico Amigos Tenemos el Sonic Clásico En City Escape Aquí lo estamos Viendo en 3D Podemos ver El otro lado Del mapa Se ve muy bien Amigos Se ve Súper Súper Bien Ahora Es hora De que sigamos Con el Enlice Y vamos a Hacer Todo lo posible Por pasarlo Rápido Pero voy a Tratar de hacerme Super Sonic También A ver Que tal Está Me quería ir Por Lo más arriba Que pudiera No Ya no tengo Salto No tengo Homeing Attack Con ese Clásico Amigos No tengo Homeing Attack Porque a mí No me gusta No me gusta Ponerle Homeing Attack Al clásico Amigos ¿Por qué le pondría El Homeing Attack Al clásico? Si es Sonic Clásico Cuidadito 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 Que nos podemos Caer Amigos Tenemos el Super Sonic Lo probamos O no Lo probamos O no Yo creo Que no se va A transformar Yo creo Que no se va A transformar En pixeles A ver Aquí A ver Vamos a tratar De hacerlo Cuando Eso Creo que Tal vez sea Momento Amigos Tal vez sea Momento No me transformé ¿Vieron eso Amigos? No me transformé ¿Será porque me quitó Anillos Mientras me estaba Transformando? No lo sé Amigos No lo sé Pero no me transformé Ahora quiero ver La transformación Vamos a tomar Este anillo Drop Dash No No tengo El Drop Dash Oh 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 Cuidado Cuidado Cuidadito Cuidadito Aquí Amigos No recuerdo No Mis anillos Ah Ok Soy muy malo Amigos Creo que no va a haber Super Sonic En este nivel Lo siento Lo siento Amigos Necesito 50 anillos Y no hay Ni de chiste Voy a poder juntarlos Ni de chiste Los voy a poder juntar Aquí No Voy Oh 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 Cuidado con el camión Perdí mi oportunidad Yo quería agarrar la patineta Amigos Yo quería agarrar la patineta Ok amigos Tal vez pueda hacerlo Tal vez pueda hacerlo Eso no era precisamente Lo que esperaba A ver amigos Tenemos que ver esto Tenemos que ver esto Sonic patinando Amigos Sonic patinando En 3DSB Genial Sonic patinando En 3DSB Super genial Amigos Vámonos Oh Podría haber Mostrado el truco Aquí Podría haber visto Podríamos haber visto El truco de cerca Amigos Cuidadito Cuidadito Uy Ya casi Amigos Ya casi Nos faltan 3 anillos Por favor No te acabes Juego todavía No te acabes Que queremos ver Super Sonic Ah No Te odio Camión Te odio Te odio Te odio Te odio Te odio Te odio Como te atreves Amigos No me voy a ir De este No nos vamos a ir De este video Hasta que Hayamos visto El Super Sonic Venga Otra vez Tú y tengo Tengo cero Anillos Ok Pero vamos a ver Al Super Sonic Ok Vamos a ver Aquí los créditos Y Y nos vamos Al Super Sonic Y amigos Puede que tengamos Al Super Sonic A ver Vamos a ver Ah Si Es el Super Sonic Normal Olvídalo Vamos a lo que sigue Sonic Moderno Amigos Aquí tenemos Al Sonic Moderno Que se ve Bastante extraño Pero vamos a jugar Aquí en Speed Highway Ajá No ¿Saben qué? Primero Ah si En Speed Highway En Speed Highway Aquí ya está Amigos Uh Vamos a verlo Vamos a verlo Desde aquí Nos podemos acercar Se ve muy extraño Amigos Se ve Muy Muy extraño El Sonic Moderno Que bueno Tiene cara de clásico ¿No? Pero vamos a probarlo Wow Ok Ok Vamos a toda velocidad Uh Amigos El Boost No ¿Por qué no? No se agarró Digo No, no, no No quiso Magnetizarse Hacia el Hacia el Hacia el Hacia el Riel Uh Aquí si voy a tratar De pasármelo Lo más Lo más rápido Que pueda Amigos Vámonos Por aquí ¿Está en español? Creo que si lo tengo En español Venga Por aquí Amigos Esto si que Este tipo de juego Este juego De Sonic Me encanta Amigos Está mucho mejor Que Sonic Forces La verdad Siendo honestos Los niveles de Sonic Forces Están un poquito aburridos Los de Sonic Generations Son súper disfrutables Casi no la hacía Casi no la lograba Hacer el truco Claro Amigos Y yo sé que Super Sonic Yo sé que El Super Sonic Aquí no O sea No 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 va a haber Super Sonic Pixelado Amigos Vamos Vamos Amigos Ya casi Llegamos Al final Bueno Como la mitad De hecho Estamos como En la mitad Más o menos Venga Venga Tío Venga Tío Cuidadito Con los pilares Uff Uff Amigos Vamos a verlo Desde aquí Que mono Se ve Y seguimos Se me olvidaba Que podías hacer Drift Aquí en este juego Se me olvidaba Que podías hacer Drift Está genial Deberían de volverlo A implementar En los juegos De Sonic Amigos No sé por qué En Sonic Forces Lo quitaron Oh oh Esta parte Si está como que Un poquito fea Pero la hemos logrado A la primera Amigos Vámonos Ya vamos a llegar Al final Ya casi No soy muy bueno En el drift Uy amigos Creí que me iba a caer Porque te puedes caer En esa parte Si mal No recuerdo No soy tan bueno Con los trucos Y llegamos Amigos Nos queda Un escenario más Que sería El CD Escape Así que Vamos para allá O podemos ver Una cinemática Podríamos Echarle un vistazo A una cinemática A ver aquí amigos Vamos a ver Esta cinemática A ver que tal Miren el Sonic Creo que voy a hacer Un video separado De esto Pero vamos a ver Esta cinemática De todas formas Me parece muy chistoso Los brazos Amigos Porque no tiene dedos Sonic Ahí veo algo Vámonos Si pero no tienes boca Sonic Ah el Sonic clásico Tenemos que ver Otra cinemática Para ver al Sonic clásico Si bueno Vamos a tener que ver Otra cinemática Aquí amigos Tenemos la Cinemática Para Sonic clásico Amigos Que se ve Bastante genial Creo que ya sabemos Lo que está ocurriendo Y no me gusta Es que me ha encantado Este mod amigos Me ha encantado Este mod Se ve precioso Lo que hace Que los lugares Queden atrapados En este vacío Blanco Y extraño Cuando los Sonic Se aceleran A través del tiempo Reparan Que recuerdos Amigos En Sonic Generations Que recuerdos Pues correremos Hasta no poder más O no habrá futuro Y bueno gente de YouTube Espero que les haya gustado El video Si era así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y le mando un saludo A toda la gente genial Que apoya mi canal Comentando mis videos Compartiendolos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao